Oaxaca es una de las entidades de la República que aporta el mayor número de trabajadores migrantes a Estados Unidos. A nivel mundial, México ocupa el tercer lugar en recepción de remesa, que viene principalmente de la Unión Americana. A unas horas de que Estados Unidos entrara a un cese de pagos, los líderes en el Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reabrir el gobierno y elevar el límite de la deuda. El líder de la mayoría demócrata Harry Reid y su contraparte republicana Mitch McConnell presentaron el acuerdo ante el Pleno del Senado. De ser aprobado el acuerdo, este daría fondos al gobierno hasta el 15 de enero y elevaría el límite de la deuda hasta el 7 de febrero, lo que evitaría un default, según anunció Reid. Aún así, aprobar dicho acuerdo a través del proceso legislativo podría tomar un par de días más. El acuerdo establece negociaciones sobre el presupuesto entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de aprobar un plan de gastos a largo plazo e incluiría una previsión que incrementa las medidas de verificación para gente que busca subsidios del gobierno bajo la nueva reforma de salud del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare. Según un vocero del líder republicano en la Cámara de Representantes, aún no se toma una decisión sobre cómo o cuándo un potencial acuerdo del Senado sería votado por los representantes. Este jueves es el día en el que el Departamento de Tesoro quedará sin maniobras contables especiales para mantener a la nación bajo el límite de deuda, a partir de entonces tendría que pagar sus obligaciones legales con el estimado de 30 mil millones de dólares en efectivo, más lo que ingrese a las arcas diariamente. Lo esperado es que el Tesoro pueda seguir pagando sus cuentas durante un corto periodo de tiempo luego del jueves, aunque no se sabe por cuántos días. De acuerdo con las mejores estimaciones, el primer día en el que el Tesoro se quedaría sin dinero sería entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre. El portal de CNC destaca en su artículo 6 formas en las que un incumplimiento de pagos de Estados Unidos podría afectar al mundo, que altos ejecutivos de los grandes bancos estadounidenses han dicho que el incumplimiento de deuda por parte de Estados Unidos es inconcebible y probablemente no ocurrirá, tras anunciarse este mediodía un acuerdo en el Senado para reabrir el gobierno. Sin embargo, muchas instituciones financieras han admitido que todavía están ocupadas en planificación por si se llega el desastre en cuanto a la deuda. Las seis formas en que el incumplimiento afectaría al mundo son una caída global del mercado de acciones, una recesión global, colapso de los fondos del mercado monetario, una demanda de fondos en los bancos, algunas instituciones financieras fallarán, los préstamos se bloquean. Con información de agencias internacionales, informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas. .